Enviditando Amores y desamores Tienes fronteras cercanas Amores y desamores Tienes fronteras cercanas Quítame el agua si quieres Quítame el aire y el cielo Pero no quieras Trigarte de tu querer Cuanto tiempo Que si me quitas tu beso Yo enseguida me muero En el jardín de tu boca Hay flores también espinas Hay besos que me enamoran Palabras que me lastiman Hay besos que me enamoran Palabras que me lastiman Y no digas que pretendas Que te quedes a mi lado Paloma que deje el nido Jamás regresa a gritarlo Paloma que deje el nido Jamás regresa a gritarlo Si quieres darme un consuelo El día que vos te vayas Lávame un puñal de luna Y desgarrame hasta el alma Lávame un puñal de luna Y desgarrame hasta el alma Quítame el agua si quieres Quítame el aire y el cielo Pero no quieras privarme De tu querer por un tiempo Que si me quitas tu beso Yo enseguida me muero Yo te quité las reglas Te llevé la tienda Que hice la ley Que por mi estrada Carita de nada De nada de hacer Yo te enamoraba Cuando te llegaba Sin compadecer Si no solo tarde Poquito más tarde Te hiciste caer En tu boca mordí la manzana Carmen del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que editando la ley En la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana Carmen del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que editando la ley En la trampa caería yo Pura leyes Puras trampas Inventamos a la voz Seguimos adelante Corazón al corazón When we died La torre de la cabeza Tenles Las todas En la trampa caería yo Y la tentación La torre de la amor Acab concepto Y la tentación un barco sin usted, un bar de amor, yo, dime que este juego, de escapar el tiempo, no me quiero ir, tú, si no me eras un dedo, me diste señuelo, que te puse aquí, en tu boca mordí la manzana carmina, el deseo y la tentación, yo era muy latina y que gritando a la ley en la clapa que vivía yo, en tu boca mordí la manzana carmina, el deseo y la tentación, yo era muy latina y que gritando la ley en la clapa que vivía yo, un bar de amor, yo, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, yo, mi corazón, un bar de amor, yo, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, El jardín de las auroras Hoy me trae una melodía Que es una ficha de tu vida De mi amor El marfil de tus sonrisa Se estació junto a tu tierra Y morena, que es chequeña Viva aquel Hallará el toncer Que es el contra de mi corazón Esperar su pasión De tu campo verde del amor Al mirar el mantel En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que enluchó nuestra vida de amor El poema de tus besos Lo leí dentro de tu alma Y en las tiendas Pantatamos de gritar Dos arco iris de mi día Y la lluvia del verano En tus manos Por esta noche Y la lluvia del amor Allá va el toncer Que es el contra de mi corazón Y frenar su pasión Que fue al canto verde del amor Al mirar el manjar En la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos Que enluchó nuestra vida de amor De amor De amor De amor De amor Si encontré tu corazón Perdido en medio la huella Tuve dejarte una estrella Caliente como un pisor De amor Y en el profundo rincón Y en el profundo rincón De tantas cosas perdidas Suelo hallarte la querida nostalgia Del día pasó Por eso es que mi canción Me busca en la madrugada Me busca en la madrugada Y hoy que me encuentro sin nada Yo que fui todo el rumor Y en el profundo dolor De verme solo en la vida Baila el trap Yo que mi canción Solo encima Qu rappare la banda Y hear en la vida Y pedirán Yo que fui toda el menos Y no me пам que commissions Yo que un amor reclaba Cuando un amor reclaba Cuando otro llegaba Sin dormir, En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. Por aleles, por las trampas, metamos al amor, seguimos adelante, corazón a corazón. ¡Ay, florcita traviesa! Pusiste entre becas, hay de pica flor, y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo, y metí este juego, deja para tiempo, no me quiero ir. Tú, si me amaron dedos, me diste el señuelo que te puse aquí. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. SeguPPas leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. Al ver que nadie le ha dicho que tengo sabie en mis venas, sepa que cuando me mata todo el mundo siente pena. sepa que morro me mata por mi dolor, todo el mundo siente pena yo le pregunto al valor si tiene plena conciencia que pone fin a mi vida y la vende por moneda que pone fin a mi vida y el dolor que lo vende por moneda para algo que me llamo no me queda de mano para que vuelva mi casa a parir suelte la hecha de la mano para que siempre mi casa vuelva a parir suelte la hecha de la mano cantarán los dos rujos y va a mi cuerpo sin vida y habrá un silencio de aloca en las finas más vacías y habrá un silencio de aloca por mi dolor en las finas más vacías cuando el verdugo me busque y solo encuentre mi espíritu final tal vez se quede pensando que mi sombra necesita tal vez se quede pensando tal vez se quede pensando que mi sombra necesita tal vez se quede pensando que mi sombra necesita para que siempre mi casa vuelva a parir suelte la hecha de la mano por mi amor por mi amor por mi amor por mi amor